muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel básico sean todas y todos bienvenidos muy buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches Don Víctor ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo estamos el día de hoy? Estamos bien gracias a Dios. Excelente. Qué bueno me alegro ¿Verdad? Y los demás buenas noches dice Don Josué. ¿Qué tal? Ajá Don Ronald ¿Qué tal? Bienvenido. Ruth, excelente. Buenas noches. Buenas noches Henry ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Alma bienvenida. Buenas noches. Ahí veo que la que el niño va a aprender también por lo que veo. Sí. Excelente. Muy bien. Qué bueno que ya estamos casi casi la mayoría ¿Verdad? Por no decirlo. Vamos a comenzar entonces con esta clase. Paola bienvenida. Sí ahí me van a disculpar estoy un poquito mal de la de la gripe pero aquí estamos ¿Verdad? Como siempre a la misma hora y como dicen por ahí por el mismo por el mismo canal ¿Qué tal? ¿Cómo estamos con el ejercicio de ayer? A ver cuéntenme ¿Se pudo hacer? Estaba fácil, estaba difícil ¿Cómo lo vieron ustedes? Veamos algunas opiniones al respecto Sí, sí. Uno, dos. ¿Me escuchan? Veamos. O también díganme si no lo han podido hacer, no hay ningún problema. Josué dice más o menos. Buenas noches Alex. Bienvenido. Aún no lo ha hecho, vaya muy bien. O sea, yo les estoy preguntando si lo han podido hacer o si no lo han podido hacer ¿Verdad? La intención es que me interese saber cómo vamos con los ejercicios ¿Verdad? Acordémonos que hoy es el último día de la semana ¿Verdad? De la semana tres y debemos de tener ya eh a punto de finalizar todos los quiz de esta semana y obviamente los ejercicios resueltos de esta semana. Bienvenida Fátima. Selvin, José Santana. Buenas noches. Bienvenidos. Edwin, Diana. ¿Verdad? Karen que ya se nos conectó. Espero que sí tengamos buena señal ¿Verdad? Y no vaya a haber ningún inconveniente a la hora de estar ejecutando los la en la demostración ¿Verdad? Uy. Sí, entonces para que evitemos ahí atrasos ¿Verdad? Así que vamos a comenzar con la clase del día de hoy recordándoles ¿Verdad? De que siempre tenemos que activar la cámara si hay algún problema déjenlo en el chat pero sí es importante que tenga activada la cámara ¿Sí? Quien no tenga o cámara disponible pues que lo que diga por ahí ¿Verdad? Por favor. Y también recordarles que al iniciar la sesión deben incorporar y digitar su nombre completo ¿Verdad? Porque a veces para estarlo buscando en la asistencia es un poquito como complicado así que les pido que por favor eh se apiaden de los que hacen la asistencia ¿Ok? Así que comenzamos. Me confirman por favor si ven mi pantalla de presentación. Ok Ronald gracias. ¿Se logra ver? Ok Alma muy bien. Ok José Santana no hay problema pero hay que avisar ¿Verdad? Recuerden que aquí hay hay un compromiso de parte de ustedes de activar la cámara y todo ¿Verdad? Porque esto queda grabado y recuerden que hay auditoría ¿Verdad? Entonces nosotros queremos hacer bien las cosas y no queremos que nos llamen la atención porque una auditoría ustedes más que todos saben y al el tener observaciones en una auditoría implica eh cuestiones negativas ¿Verdad? Sí así es que recordemos ahí que es un compromiso el que tenemos de estar ¿Verdad? De habilitar eh la cámara ¿Verdad? Y estar también a la hora. Muy bien. Vamos a comenzar recordando que tenemos el mismo tema de ayer solamente que hoy vamos a tener algunas variaciones ¿Verdad? Siempre vamos a ver la validación de datos pero ahora lo vamos a ver en su en su parte más estricta es decir configuro haciendo una verdadera configuración. Me voy a saltar saltar perdón este modelo solamente recordarles que aquí es número 15 ¿Verdad? Ya lo voy a eso lo voy a corregir. Lo voy a hacer ahorita porque no voy a hacer. Sí entonces eh recordarle ¿Verdad? De que eh vamos a ver el tema vamos a continuar con el tema del día de ayer ¿Verdad? Para eh terminar de ver lo que es ese tema es importante que recordemos ¿Verdad? Lo que vimos el día de ayer porque va a ser un punto clave para nosotros para que podamos no perder el hilo conductor ¿Verdad? De la clase ¿Sí? Entonces es importante que recordemos lo que se nos eh brindó el día de ayer como parte de la teoría entonces hoy continuamos con la teoría de sí contenido número 15 finalizamos la tercera semana y hoy sí vamos si al inicio de la semana tres íbamos de caída hoy vamos a pique ¿Verdad? Así es que son los últimos cinco días hay que aprovechar al máximo ¿Verdad? Y eh y bueno prepararnos para las últimas evaluaciones ¿Verdad? Muy bien lista de validación parte dos tema quince el objetivo es diferente ¿Sí? Ya que el día de ayer vimos cómo era su sintaxis ahora vamos a conocer más acerca de la herramienta validación de datos en términos generales su aplicación en listas y fechas mediante el procedimiento correspondiente ¿Ok? Muy bien cabe destacar que como les decía es la parte dos del tema de ayer ¿Verdad? Así que vamos a a seguir de la mano con el tema ¿Verdad? Muy bien vamos a empezar con la introducción y es que para analizar criterios de validación de datos en Excel bueno realmente los podemos dividir en varios grupos realmente Excel según la teoría nos manda a ver prácticamente como que fueran dos grupos realmente si las la parte o la primera parte digámoslo así como los elementos como más inmediatos y básicos ¿Verdad? Y la otra que ya es una cuestión más de tipo personalizado permítanme un momentito quiero ver acá ¿Sí? Validación de datos en Excel ¿Verdad? Entonces todo esto de la la parte que converge en esta situación ¿Verdad? Nosotros eh la podemos encontrar en línea a través de la página de Microsoft ¿Verdad? En donde nosotros nos podemos percatar de que el uso de la validación como lo vimos el día de ayer es de cierta manera una controlar el tipo de información que ingresa y la otra es restringir que no vayan a ingresar información que no es la correcta ¿Sí? Entonces la validación de datos sirve como les decía para salvaguardar la integridad de la información que nosotros estamos ingresando. Por acá hay un ejemplo dice puede usar Hola Ok aquí vemos desactivamos el micrófono ¿Verdad? Por ejemplo dice puede utilizar una validación de datos para calcular el valor máximo permitido en una celda según un valor que haya en otro lugar del libro imagínense en el ejemplo podemos decir que solamente se permiten números entre una entre un rango y otro pero si nosotros ingresamos un valor equivocado ya sea letras o combinación de letras con números entonces estamos ante lo que sería un error ¿Sí? Entonces ya vimos el día de ayer número la definición en números de enteros en números decimales en fecha en hora no lo vimos pero si vimos lista ¿Verdad? Realmente en este curso se enfatizan más en la lista de validación que en otro elemento pero igual yo trato la manera de enfatizar un poco en todos los sentidos entonces la validación de datos como decimos es sumamente útil cuando uno quiere compartir un libro con otros usuarios eso lo mencioné el día de ayer y quiere que los datos que se escriban en él sean exactos y coherentes ¿Sí? Puede usar la validación de datos también en otras como otras aplicaciones limitar las entradas a elementos predefinidos de una lista lo que hacíamos ayer se recuerdan que les pregunté qué día de la semana era su día favorito ¿Sí? Y cuál y cuál fue nuestra respuesta realmente fueron respuestas que para nosotros aparentemente eran las mismas pero para Excel no lo son también podemos limitar los números a un rango específico lo vimos con las con las notas ustedes hicieron esa práctica se recuerdan tenían que limitar entre 0 y 10 pero en formato decimal o sea desde 0.1 hasta 10.00 verdad también podíamos limitar fechas en un periodo de tiempo específico lo hicimos ayer si se recuerdan cuando limitamos entre un año y otro y otro y bueno así también lo que vimos con las listas de validación que nosotros podíamos colocar un origen que en este caso eran los datos y luego poder nosotros a través de una lista que iba a aparecer en la celda pues obviamente el usuario seleccionar la que la que mejor le corresponde o la mejor elección entonces ahora lo que vamos a trabajar es los mensajes de error y los mensajes de entrada de validación de datos fíjense que las los mensajes de entrada muchas personas no las ocupan porque se ve muy tedioso que cuando usted ingresa a una celda esté viendo el rótulo que le va a aparecer ya lo vamos a ver en la demostración para que usted comprenda este punto que acabo de mencionar sí pero para otras personas quizás sea y sea necesario que haya una indicación que le diga mire usted tiene que aquí tiene que meter esto y este dato o de este valor a este valor o de esta fecha a esta otra fecha bueno hay muchas personas que con solamente ver una tabla o una tabla estilizada digámoslo así se pueden imaginar qué tipo de información van a ingresar pero en el muy conglomerado también habemos otros que necesitamos una ayuda verdad necesitamos que alguien nos diga mire aquí va esto verdad aquí nos no puede poner otra cosa que no sea desde acá hasta acá esas son indicaciones que a veces recibimos en nuestro trabajo entonces también en excel nosotros lo podemos hacer hacer de esa manera entonces recordando la importancia de al de al elegir el criterio de validación si poder elegir el tipo de dato que nosotros vamos a ocupar en este caso casi siempre o por decirlo así la mayoría de ocasiones se ocupan entre sí es decir que ocupamos un rango de valores para establecer cuáles son los datos que se pueden ingresar sí pero como les digo esto va a depender de la situación en la que usted se encuentre pudiera ser que para mí sea entre verdad en la opción de datos que voy a usar pero quizás para ustedes sean mayores que o menores que eso va a depender de la situación que nosotros tengamos estos criterios son muy similares entre ellos porque comparten las mismas opciones para acotar los datos que son los siguientes por ejemplo lo que les mencionaba entre no está entre eso quiere decir que podemos mencionar un rango de valores y que los datos que se van a incorporar no estén dentro de ese rango igual a no igual a mayor que menor que mayor o igual que porque el mayor que y el mayor o igual que y el menor que y menor o igual que no son los mismos recordemos verdad si yo digo mayor que vamos a abrir el blog de notas para explicar esto un poco si veamos yo tengo a 1 y tengo el valor de 10 y tengo a 2 el valor de 12 vamos a ocuparnos ahí voy a preguntar es a 1 mayor menor que a 2 que me da esto como respuesta que me da eso como respuesta que a 2 es menor es mayor que a 1 a 2 es mayor no 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 pero en esto en esta situación cuál sería la respuesta a 1 menor que a 2 ajá es menor pero vaya yo me pregunto cuál va a ser la respuesta de excel falsa o verdadera porque aquí estamos afirmando algo esto es lo que quiero que entendamos acá cuando yo digo es a 1 menor que a 2 cuando a 1 es 10 y a 2 es 12 que estoy diciendo ah que es verdadero porque porque 10 es menor que 12 si entonces el resultado este me va a dar no sé por qué me está dando error el teclito a permíteme un momento lo tenía con español de españa con razón tendría que darme se me ha desconfigurado el teclado ahorita permítame no bueno no sé cómo vamos a hacer ahí se me va a hacer algo complicado ok entonces la respuesta aquí sería verdadero porque 10 es menor que 12 ahora bien si yo preguntara a 1 es menor o igual que 9 sí cuál sería la respuesta aquí falso por qué porque quiero a 1 10 es menor que pero mayor que es mayor que 9 si 10 no yo estoy preguntando con esta sentencia si a 1 que es esto es menor o igual que es menor o igual que esto cuánto me va a volver me va a volver a dar verdadero verdadero porque 10 perdón 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 falso falso porque a 1 es 10 es 10 es 10 menor o igual que 9 aquí me va a dar falso 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 pero imagínese que vengo yo y digo a 1 es voy a volver a volver a poner el que no sé por qué no me agarra este signo si mayor o igual a 10 que me va a dar esto como resultado verdadero correcto me va a dar true sí verdadero ahora a lo que voy con respecto a esto es que si yo digo imagínese que yo dijera aquí a 1 y le pongo 10 por ejemplo aquí ya no es true que va a ser va a ser false pero por qué es falso porque a 1 es 10 pero 10 no es menor que 10 me entienden ahí la lógica 10 no es menor que 10 pero si yo hubiera puesto menor o igual entonces aquí sería otra historia aquí me daría verdadero si Fátima si profe entonces hay que hay que comprender esta parte si cuando yo tenga un valor que esté igualado menor o igualado a un a su mismo valor siempre me va a dar verdadero pero si yo solamente lo pongo como menor o como mayor con el con su mismo valor siempre me va a dar falso por qué porque en esta expresión se lo voy a se lo voy a volver a decir pero ahora con el con Paint si si lo voy a lo voy a mostrar con Paint si este mismo haga de cuenta y caso si que tenemos una línea si tenemos una línea ok y esa línea fíjense bien es de nuestra recta numérica ok aquí tenemos 0 si yo digo ve fíjense bien si a 1 es 10 y yo le estoy preguntando si otro valor es menor a 10 cuando le digo menor espero que se recuerden de esto se dice que se pone así miren matemáticamente si por qué porque el 10 no se incluye ahora si hubiera dicho a 1 menor o igual entonces ahí si incluyo al 10 si se comprende por esa razón es que cuando nosotros vemos Excel siempre recordamos un poco de álgebra un poco de rectas numéricas un poco de lógica de matemática porque esto es importante y se aplica en Excel si entonces si yo digo igual entonces ya no es este esa ese corchete abierto sino que es un corchete cerrado por qué porque ahora estoy diciendo que el 10 si lo incluyo pero si no le si no le pongo el igual entonces sería el corchete de cierre antes del número si por eso les digo de que es importante que nosotros comprendamos esta parte porque depende de eso que nosotros escojamos cualquiera de estos valores que están acá si si vamos a usar un entre si vamos a usar un no está entre eso quiere decir que son todos aquellos que no están dentro de un rango si seguimos luego ahora vamos con la configuración hoy si vamos a ver una vez que ya hemos configurado el criterio de validación hoy si nos podemos ir a los mensajes de entrada y de error si hoy si vamos a ver cómo se configura el mensaje de entrada y cómo se configura el mensaje de error si en este caso como les digo cuando nosotros ya hayamos configurado las opciones de entre verdad nosotros vamos a poder obviamente ya con lo demás es un como estilizar si como una forma de estilizar pero ya un tanto más personalizada ok muy bien acá tenemos la configuración con la validación que les decía por ejemplo aquí tenemos una fecha miren mayor que desde el 1 del 1 del 2015 hasta la fecha actual si mayor que si entonces ahí estamos nosotros seleccionando diferentes criterios hoy aquí si se menciona un poco más que todo la fecha pero vamos a manejar lo que les decía y las listas de validación que fue lo que vimos el día de ayer verdad donde cambiamos la opción de criterio de validación permitir a lista y en origen digitamos los diferentes valores si por ejemplo aquí se escribieron sábado domingo vean y así sucesivamente en acompañamiento a lo que vimos el día de ayer sería eso lo de la lo de la teoría acá está al final vean cómo se vería en la configuración que vimos en la presentación anterior ok al final realmente como les digo el tema principal de este de esta en este Excel básico es la lista de validación si entonces nosotros vamos a trabajar basados en ella si y ahora como les menciono vamos a hacer diferentes técnicas verdad dentro de lo que es la configuración usando un rango de celdas o escribiéndolas el día de ayer las vimos cuando las escribíamos verdad hoy las vamos a usar o la o las vamos a llamar las listas del exterior digámoslo así si es algo como lo que estamos viendo acá usando referencias absolutas para que este rango de valores no se muera como les digo ahorita esto tal vez no se está comprendiendo pero ahorita que viene la demostración lo vamos a ver ok muy bien vamos a empezar entonces permítame me voy a abrir el archivo del día de hoy si vayamos preparando nosotros nuestro archivo de excel por favor en donde vamos a hacer la demostración para que usted siga con nosotros verdad aquí de primera mano ok muy bien permítame un segundo les comparto pantalla y me confirman si ven mi pantalla de presentación si o sea mi libro de excel perdón y profe se ve muchas gracias bienvenida muy bien vamos entonces a comenzar si gustan lo van a ir haciendo conmigo verdad esto lo vamos a digámoslo así lo vamos a ocupar o lo puede ocupar usted verdad vamos a usar ahora una ficha sola y una ficha que se llama demo 2 si en demo tengo esta porque la vamos a voy a ver si la ocupamos ahora para demostración también vamos a ocupar acá fíjense bien vamos a ocupar numeral si gustan vayan conmigo para que no se vayan no nos vayamos a atrasar numeral código nombres apellidos sueldo departamento nivel venta vamos a hablar de venta verdad entonces enero febrero total ventas y lo vamos a dejar ahí vamos a trabajar con 15 empleados ok esto ya lo hemos visto así es que no lo vamos a no nos vamos a detener ahí si vamos a estilizar un poco la tabla que después las podemos modificar verdad muy bien ok vamos a a este cómo se llama vamos a colocar acá de una sola vez la función que vamos a ocupar que sería una suma porque vamos a sumar enero y febrero miren sí todo esto va a ser dinero miren recordemos que vamos a cambiar el formato el formato a contabilidad verdad luego en total de ventas vamos a colocar un promedio también un promedio un proventas le vamos a poner le vamos a poner aquí que es contabilidad también ok el promedio sería bueno son dos ventas ahorita pero imagínense que fuera fuera todo el año verdad sí ok vamos a darle control doble clic para que se habilite ok quiero ver total ventas quiero ver qué más necesitamos acá creo que con eso ok entonces yo voy a colocar ahorita algunos números algunos a rellenar este esta nómina ok ok todo no 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 Gracias. Valores, ¿sí? Vamos a darle un solo aquí, negrita. Gracias. 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 Como los sueldos son contabilidad, vamos a agregar los sueldos, solamente que vamos a hacer lo siguiente. Fíjense que voy a, me voy a venir a BD, ¿sí? Vean, me voy a venir a BD, o la voy a mover al final mejor. Estamos en Demo 2. Les voy a mandar la captura hasta donde yo lo he hecho aquí, para que avance. Sí. 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 Ahí va. Para todos. Ahora, en BD, sí, me voy a trabajar estos dos departamentos, ¿sí? Estos dos columnas, perdón. Y el profe, ¿qué va a hacer ahora? Bueno, como les digo, hoy vamos a tratar la manera de trabajar todo esto, ¿verdad? Abonando, o mejor dicho, de la mano de este método que les estoy hablando de uso de datos de otra hoja. Eso es lo que vamos, lo que estamos viendo ahorita. Tengo una hoja que me va a servir de insumo y tengo otra que me va a servir, perdón, tengo una hoja donde me va a servir de vista, o sea, lo que yo veo, lo que me va a llenar mi usuario. Y tengo una que me va a servir como una base de datos, ¿sí? Por ejemplo, me voy a traer estos dos elementos, mira, ¿sí? Para acá. Entonces, ¿me podrían ayudar mencionándome con algunos departamentos de una empresa, por ejemplo, de ventas, digámoslo así? El área administrativa es una, ¿verdad? ¿Qué más? Recursos humanos. Recursos humanos. ¿Qué otro? Contabilidad. ¿Qué me decía la...? ¿Qué me decía? Mercadeo. Mercadeo. ¿Qué más? ¿Publicidad? ¿Cómo? Gerencia legal. Vamos a ver, gerencia legal, muy bien. ¿El área de publicidad o el departamento de publicidad? Es el mismo, no es el mismo mercadeo, ¿verdad? Bien, yo creo que sí. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra, perdón? ¿Qué más? ¿Qué más? devoluciones tecnología más devoluciones tecnología que más el área de ventas no habrá un área específicamente para ventas el departamento de informática profe es el de tecnología le hemos puesto aquí a logística correcto el el departamento de también el este de limpieza como se llama pero no sé cómo le llaman mantenimiento mantenimiento de la ok digamos mantenimiento digamos que esos son verdad los diferentes departamentos que existen en la empresa verdad también creo que hay una de las cajeros departamento de cajas dónde se va a cobrar o dónde se cobraría si departamento de cajas sería muy bien vamos entonces a decir que la empresa tiene nivel tres niveles verdad así como lo como lo ponemos nivel 1 nivel a nivel b nivel c se fijaron en algo que pasó por ahí alguien lo alcanzó a ver alguien lo alcanzó a ver a falta bodega correcto bodega qué pasó cuando escribí nivel c alguien se fijó no se fijaron verdad imagínese pongo nivel c luego ahí miren miren qué está haciendo excel alguien lo notó alguien lo está viendo o son ideas mías en automático le está poniendo el nivel m en automático está poniendo un nivel m pero no sé si alcanzan a ver que sucede algo por ahí hay más niveles correcto miren el nivel m es de todos estos aquí está repetirse y el nivel gerencia si en otras páginas ya tiene ese tipo de niveles no no es por de favor que lo tira como excel está viendo que yo estoy usando nivel a nivel b cuando escribí nivel c él automáticamente con su inteligencia porque tiene una inteligencia verdad un mecanismo de inteligencia artificial entonces se imaginó que yo iba a seguir con algunos otros niveles o estratos que se usan para las diferentes empresas entonces por eso es que me generó todo eso solo que en este caso yo no lo voy a usar todo solo voy a usar los primeros tres niveles pero vean cómo es excel de inteligente verdad nos ayuda bastante vaya muy bien voy a configurar con esto que tengo lo que tengo en demo 2 miren me voy a regresar a demo 2 miren ahora voy a seleccionar todo el departamento todo lo que es departamento miren si entonces acá vengo y le digo nos vamos a datos en datos validación en validación fíjese bien póngame atención acá le voy a dar de permitir cualquier valor a lista si pero en origen ya no voy a poner los departamentos yo ya no los voy a escribir por eso tengo acceso a una BD o una base de datos vean lo que voy a hacer le voy a dar clic voy a picar a este botón miren y se me va a esconder cuando se esconda me voy a mover a BD vean lo que lo que se va a escribir allá en validación de datos que apareció apareció el nombre de la hoja donde me estoy metiendo miren en BD y si se fijan ambas están como unidas vean si en ese momento como que se están uniendo entonces por eso aparece aquí igual BD signo de admiración cerrado cuando yo seleccione el departamento miren lo que va a pasar allá Excel va a poner referencias absolutas porque no quiere que esto se mueva miren y ahora regreso acá miren cuando le doy clic acá vean lo que sucede a donde me va a mover Excel miren y ahora le doy aceptar pero vean me regresó a demo ya no está picada la opción de BD pero que pasa ahora con departamento que tiene departamento ahora tiene una una lista más una lista de otra hoja que la estoy tomando de otra hoja miren vean entonces digamos que esta Ana María arriba es luna es del área de mercadeo si ahora vamos con el nivel miren lo mismo seleccionamos validación cualquier valor y ahora vamos con lista lo mismo miren clic ahora picamos acá en BD y ahora vean dice lo mismo pero ahora va a decir desde B2 hasta B4 miren y cuando yo le de clic acá y le de aceptar me va a regresar acá y ahora tengo otra lista miren vean nivel A nivel B nivel C preguntas hasta acá puede repetirlo una vez más claro que sí lo voy a hacer con nivel voy a seleccionar nivel si me voy a ir a la ficha datos y a validación luego aquí en permitir cambio de cualquier valor a lista cuando hago eso le pico acá donde está la flechita hacia arriba le doy un clic y fíjense bien que me permite moverme entre las hojas entonces como la información la tengo en la otra en la otra hoja le doy clic acá vean que se pareciera como que estuviera abierta ambas pero estoy abriendo BD porque está en verde ahora estando aquí veo que dice igual BD signo de admiración cerrada ahora selecciono lo que quiero que forme parte de la nueva de la nueva lista le doy clic nuevamente acá mira y le doy a aceptar vean y ahora tengo la lista que yo necesito colocarle verdad por nuestros empleados vean si preguntas preguntas todavía no hemos llegado a la configuración si a mi no me da nada perdón no me da nada ya seleccioné el nivel luego me voy a datos lo mismo me pasa a mí no se me activa la validación de datos validación ahí está en configuración está cualquier valor me voy a lista luego me aparece los datos entre y origen vaya dele donde dice origen póngase ahí le va a dar clic a la flechita y se va a venir a bebé mira no he creado esa página bebé cuál es la bebé aquí está mira ya ven que les dije yo les dije primero va yo les mandé esto para que lo empezaran a hacer pero de ahí le dije esa la tengo vaya creen una hoja aparte le dan nuevo y le dan doble clic al donde dice hoja 1 o el número de hoja que aparezca y le ponen bd de base de datos y crean esto miren por eso es que no les aparece a ustedes porque no tienen esta base este esta hoja que va a servir como recurso sí sí Fátima no sé si le salió sí profe sí me salió ok ok gracias los demás quién más ahorita no me importa llenar la la nómina ahorita no estoy pensando en llenar la nómina sino que en el uso de los de las listas de validación les voy a mandar este recurso vean esto lo hicimos con ustedes los departamentos verdad entonces cuando usted reina llame a la validación ahí donde dice origen en lugar de escribir los valores mira se va a venir al botoncito con la flecha hacia arriba y va a pulsar BD y va a marcar si es departamento esto y si es nivel esto regresa a la ventanita chiquitita que le queda ahí cuando usted puse el botón todo el que se le borró es que estaba haciendo una cosa y cuando le di cerrar sin querer que tiende me borré todo lo que había hecho tiene que volverlo a abrir ahí tiene que volverlo a hacer le vamos a dar tiempo don José no se preocupe entonces reina cuando usted le presione seleccione departamento se vaya a validación aquí miren este botoncito me está viendo la pantalla le da clic entonces usted se viene a BD y selecciona el rango de valores que tiene el departamento y regresa acá a esta ventanita que le quedó le vuelve a pulsar el botón y le da aceptar ah ok ahorita lo hago hagámoslo Jonathan no sé si lo pudo hacer si profe ok muy bien vamos a ver los demás ahorita está reina luchando ahí con con el haciéndolo los demás Selvin lo pudo hacer ok ok excelente don Miguelio le voy a dar tiempo o si no acuérdense que este archivo se lo voy a mandar al final de la clase si estamos para que no se vaya a complicar ahí con el con la digitación es que fíjese que tuve un problema que cuando cuando selecciono la celda departamento todo el rango y me voy a datos no me da la opción de validación de datos no se me activa vaya tiene que seleccionarlo así lo dice y ahora se viene validación y este tiene que cambiarlo no se me activaba tiene que cambiarlo a lista miren no 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 se me activaba cuando lo voy a departamento no se me activaba el tema de validación de datos pero creo que ya sé por qué ok va inténtelo y después me dice por ahí ok intentémoslo ahí no hay ningún problema tenemos todavía unos minutitos preguntas acá con cómo lo hemos hecho porque me hace falta una parte todavía ya hicimos la validación si ahora cómo hace el usuario que va a venir a manejar esta hoja de cálculo cómo va a ser para entender qué es lo que va a seleccionar ahí es donde vamos a ver pregunta profe dígame eh proventas esa es una fórmula la que puso el si promedio de ventas sería enero y febrero y total de ventas es una suma de enero y febrero nada más es que eso no me interesa o sea ahorita lo que me interesa es aplicar la validación estamos y eso al final como les digo ese archivo yo se lo voy a mandar a ustedes para que ustedes lo practiquen ok este al final le voy a preguntar de la tarea de ayer porque no me salió la lo de la factura al final lo de la factura esta ajá ok ya lo vamos a arreglar ok muy bien vaya ahora bien lo que lo que vamos a ver si es la parte de lo que les decía yo la configuración por los mensajes visuales y los de error si yo escribo algo un departamento que no es por ejemplo vial y le doy enter me da ese error pero ese error es genérico es decir por defecto si entonces para configurar voy a configurar los dos miren si voy a configurar los dos para que me sea más fácil me voy a validación ah perdón perdón si tiene razón disculpen voy a seleccionar primero departamento y luego nivel porque si intento hacer eso me va a decir que debo eliminar las validaciones y no lo queremos si entonces voy a seleccionar departamento si me voy a validación y como la validación ya la hice me salgo de ahí y me voy a mensaje de entrada el mensaje de entrada es si quiero mostrar un mensaje cuando el usuario dé clic a esas celdas por ejemplo le voy a poner aquí eh eh haga clic o perdón eh seleccione departamento le voy a poner mira departamento departamento sí seleccione de la lista una un departamento válido sí qué le estoy diciendo ahí que sólo los que están en la lista fíjese bien sólo los que están en la lista son los permitidos no hay más y no le voy a dar aceptar ahorita o si le voy a dar aceptar para que lo veamos mire entonces cuando yo dé clic a cualquiera de estas celdas mira va a aparecer un tag esa ventanita mire ve y ya me dice ah debo seleccionar seleccione de la lista un departamento válido ah entonces hoy entiendo lo que tengo que hacer sí veamos hagámoslo lo mismo con el nivel mire validación ahora mensaje de entrada seleccione nivel le vamos a poner a la ventana o a la etiqueta sí haga seleccione perdón haga clic en el botón y seleccione un nivel válido ok punto mire y le voy a dar aceptar y ahora cuando el usuario le dé clic a la celda tiene que darle clic al botón para ver los niveles mira se comprende lo que es mensaje de entrada sí ok ahora vamos con departamento nuevamente voy con mensaje de error mira ya me paso de mensaje de entrada a mensaje de error y aquí hay tres tipos de error el de alto nivel el de advertencia que es este ícono y el de información lo voy a hacer lo voy a hacer con el con los tres primeros con los tres estilos pero solo el de departamento y el del nivel me voy a ir con el que le voy a mostrar si le digo información fíjense bien la diferencia grave error le voy a poner aquí en el mensaje el valor ingresado no es válido le voy a poner no me voy a complicar con el mensaje de error sí entonces si le doy como información fíjense bien cuando yo escriba vial me dice el valor ingresado no es válido pero si le doy aceptar me deja me ingresa el valor o sea solo es un mensaje de información que lo que yo estoy metiendo no es correcto sí se comprende se comprende esto es solo de información pero si yo le doy aceptar por ejemplo otra vez vial mira si le doy aceptar me permite ingresar la información pero yo no quiero eso vamos con la segunda forma validación el de advertencia me queda el mismo título y el mismo mensaje miren ahora el de advertencia es distinto al anterior yo escribo vial y mira me dice el valor ingresado no es válido desea continuar o sea me está preguntando si aunque yo sé que no es de las opciones que está me pregunta si yo quiero que continuar con el ingreso de esa información o no si le doy que sí que pasa se ingresa la información pero esta no es válida si le doy que no me da reintentar o sea me desaparece lo que está ahí ahora el que vamos a usar casi siempre es no es el de ni de advertencia ni de información sino el de alto grave error mira el valor ingresado no es válido entonces hoy sí si yo escribo vial mira error el valor ingresado no es válido y me da la opción de reintentar y poner una información válida es decir seleccionando sí o escribiendo de forma manual uno de estos que está acá pero si yo no escribo uno de estos que está acá no me deja pasar sí se entienden los tres niveles entonces cambiamos aquí también y hacemos lo mismo vean lo dejamos alto y le vamos a poner error grave mira no ha seleccionado un valor válido sí estamos y le damos a aceptar sí entonces eso es lo que nosotros verdad hemos tenemos que aprender para configurar bien como les digo no me interesaba sueldo no me interesaba en las ventas de enero y de febrero ni esto pero ustedes lo pueden terminar ustedes lo van a terminar mejor dicho sí estamos ahora bien con la factura sí lo van a hacer ahora de esta manera sí día mes y año lo van a agregar acá miren día mes año sí de aquí van a venir a tomar las listas que dicen que que decíamos nosotros acá y siempre tienen que decir la validación entera y la validación decimal reina rápido qué era lo que el problema que tenía usted acá hola tiene apagado el micrófono en el subtotal me tiene que sumar toda la la lista del subtotal para darme el subtotal así es el subtotal uno ajá yo puse la fórmula igual suma no la tenía que poner usted reina o sea yo les dije que sí verdad si ustedes querían avanzar pero yo les mandé el archivo y ese archivo es el que van a usar eso ya lo lleva todo si yo pongo uno lo que lo que sucede es de que de momento yo estoy trabajando casi a a pie por el programa que tengo esta semana que viene voy a esta semana que estamos voy a instalar el el office ajá entonces ahorita estoy prácticamente así ajá entonces le puse la fórmula de la la celda de inicio punto y coma este no es punto y coma son dos puntos mira son dos puntos ahí está su error el dos puntos es para separar argumentos en la función pero cuando hablamos desde y hasta en un rango de valores es dos puntos ah ok dos puntos ahí es es donde está el error y ahí lo demás está acá si vaya entonces la factura de ayer es una cosa la factura de hoy es otra cosa si ajá recordemos y de ahí el IVA como no me no me no me calculaba el IVA era la la celda por el 1.13 por el 13% no porque el 1.13 tendría que ser el total a pagar sin incluir la celda de IVA por eso se lo puse así es que si usted multiplica por 1.13 este subtotal entonces para qué poner la celda IVA porque si lo hace así prácticamente en el total a pagar ya le está sumando el IVA al subtotal 1 yo lo que hice fue este sacar el que era el total menos el subtotal el total a pagar menos el subtotal ajá pero tiene razón tenía que hacerlo del IVA aparte exacto por eso pero por eso le digo si lo está haciendo a pie está bien pero cuando descargue el archivo revisa las fórmulas ahí están o sea la intención de esta factura no es realizar la fórmula sino que ustedes apliquen validación de los datos y ahora en esta factura nueva que me van a hacer ya no van a hacer solamente las validaciones sino que van a aplicar lo que estuvimos aplicando acá que son los mensajes de error de entrada perdón y los mensajes de error ok o sea el ejercicio 15 de la factura ya tiene toda la estructura de validación pero ahora lo van a ocupar usando una BD así como lo hemos hecho acá muy bien entonces vamos a terminar ahora la clase ¿verdad? perdón profe y en cuanto al año perdón igual del 2020 al 2023 se va a mantener ok perfecto gracias muy bien preguntas dudas voy a tomar vamos a tomar la captura de la asistencia así que por favor ya hay 25 sí correcto muy bien estamos listos voy a tomar la captura de asistencia permítame 21 si muy bien listos para la asistencia 1 2 3 ok muy bien así que esto ha sido todo por este día ¿verdad? recordarles que más tarde les voy a mandar el enlace nuevamente del drive para que suban los ejercicios de la semana número 3 van a subir un solo archivo por favor ok así es que nos vamos a quedar hasta acá recordarles que esta semana tienen que haber terminado todos los quiz y tienen que estar arriba del 80% ok ¿estamos? ok muy bien muy bien sin más que dice Contreras ok Rodel gracias sin más nos quedamos hasta acá ha sido un placer enorme haber estado con ustedes así que pasen feliz noche y nos vemos el día de mañana para iniciar con la última semana bendiciones feliz noche gracias feliz noche